Muy buenas familias, bienvenidos nuevamente a su programa de turismo, Turismo Radio Show. Nuevamente con ustedes, su amigo caribeño, para brindarle las informaciones más recientes que tenemos acerca del mundo del turismo. En el video de hoy le voy a compartir imágenes del hotel Bahía Príncipe Gran La Romana. Para Caribeño Tours y para mí, un placer poder compartir estas imágenes de uno de los hoteles más solicitados en reservaciones de República Dominicana, por parte de la agencia Caribeño Tours. Recuerda, Caribeño Tours es la agencia que patrocina este canal. Este canal está patrocinado por esta agencia que en República Dominicana, una de las agencias más seguras y confiables. Si estás fuera de República Dominicana o en República Dominicana, Caribeño Tours es la agencia en la que debes confiar, con un amplio catálogo de hoteles disponible para que puedas reservar. Familia, le voy a pasar las imágenes que tengo y mientras vaya pasando las imágenes, también le voy a ir dando informaciones sobre este lujoso hotel. El hotel es todo incluido, cinco estrellas. Está ubicado en La Romana, al este de Santo Domingo, en República Dominicana. Como atractivo, tiene varias opciones y además de esto también algo que para ustedes sería muy, muy bueno. Y es que cerca del Aeropuerto Internacional Las Américas, del Aeropuerto Internacional de La Romana y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Los tres aeropuertos le quedan cercano, no está muy retirado de ellos. Bien, paso de inmediato con las informaciones para que ustedes vean el contenido que le tenemos en el video de hoy. Bien, familia, aquí tenemos las imágenes del hotel Bahía Príncipe Grand La Romana. Como ven, este lobby, para mí uno de los lobbies más hermosos porque no es muy grande y además de esto tiene muy buenas remodelaciones. Aquí tenemos ya lo que es la playa. Esta es una imagen completa de lo que es la parte frontal de él. Estas son imágenes completas de lo que es la parte frontal. Aquí tenemos las habitaciones. Algunas están vista al mar, vista a la piscina, vista al jardín. Usted va a poder reservar la que usted guste con las variaciones de precio que tienen. Su gastronomía, demasiado que hablar de ella, cautivadora. Sus restaurantes son amplios. Además de esto, brindan un excelente servicio a las personas que atienden. Diversos tipos de platos usted va a disfrutar en el almuerzo buffet, cena o desayuno. Además de esto, también sus postres son una delicia que usted va a poder sentir una explosión de sabores en su paladar. Tiene también los restaurantes a la carta. Para mí, de los mejores restaurantes a la carta con sus variedades que usted va a poder elegir. El que esté disponible y además de esto, el que esté en opción. Tienen para los más pequeñines también áreas de diversiones, donde van a poder disfrutar de áreas tipo discoteca para ellos. Y además los adultos también van a tener sus shows donde podrán disfrutar. Todo esto está incluido en este hotel. Uno de los agregados que tiene este hotel es el excelente y también relajador SPAD, donde usted va a poder también hacerse un SPAD. Esto está en precios no incluidos en el paquete, pero usted podrá adicionarlo. Como pueden ver, también tienen su campo de golf, donde tienen bares, donde está frente a la playa y donde usted podrá jugar tranquilamente. Su piscina Infinity frente a la playa, usted también la va a poder disfrutar. Sus cálidas aguas, adicional a esto también, de la arena blanca que tiene este hotel, ubicado en La Romana, Bahía Príncipe Gran La Romana. Para nosotros es un hotel que tiene la seguridad, tiene la garantía y tiene también la puntualidad de que usted va a pasar unas vacaciones placenteras. Reiteramos que la agencia caribeño Tours, que es la que patrocina este canal, hemos enviado muchos clientes a este hotel y todos han quedado satisfechos. Todos. Hay una atención desde el punto de recepción hasta el punto de salida en este hotel. Si reserva en este hotel, usted va a disfrutar de unas vacaciones placenteras, son garantizadas. De verdad que este hotel ha llenado las expectativas de muchos de los vacacionistas que vienen a República Dominicana y reservan en él. El hotel dispone de amplias actividades para que usted pueda hacer. Solamente debe de ir a recepción y consultar con ello las actividades acuáticas que este hotel dispone. También si usted quiere reservar una noche en uno de los restaurantes a la carta, como le dije, solamente debe de ir a recepción o al guest service. Hace su reservación que es digital. Usted va a tener la opción de elegir y pasar la noche con su pareja o su familia. Será el mejor momento para recordar en un futuro. Familia, como siempre, para mí, más que un placer poder llevarle todas estas informaciones. Más informaciones sobre reservación van a estar en la caja de comentarios o en el primer comentario. Se despide de usted de su amigo caribeño. No olvide suscribirse, activar la campana de las notificaciones. Y si usted entiende que este video es de su agrado, den un like y déjenos su comentario de qué le parece este hotel. Mientras más comentarios nos dejen, mucho mejor. Así el video se irá compartiendo. Y adicional a eso, también nosotros estaremos más motivados para llevar más contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.